¿Qué tal my people? This is Lord Malak, tu canal de videojuegos, tu canal de Blasphemous. Sean muy bienvenidos al cuarto episodio de nuestra aventura en custodia. Y después de haber vencido a la señorita Frida de Blasphemous, y después de habernos pasado 3-4 días intentando ganarle, pues podemos continuar con nuestra aventura aquí y encontrar el segundo ojo que el señor derretido del árbol de allá de Madre de Madres nos está pidiendo. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es que nos regresamos a la biblioteca para poder entrar a este nuevo mundo de este segundo DLC, o tercer DLC de Strife, en algo así. Entonces venimos acá, solamente seguimos este caminito que yo voy mostrando y podremos llegar al lado segundo de esta zona que de hecho ya habíamos visitado en un momento. Entonces pues aquí yo les voy a mostrar el camino. Es sencillo, es práctico. Una vez que llegamos acá a esta zona, solamente tenemos que seguir avanzando por el lado izquierdo, avanzando, avanzando y lo más que podamos. Aquí vamos a enfrentar muchísimos obstáculos eléctricos, así que si tienen cuenta de Rosario que les aumente la resistencia a este tipo de ataques, pues no los duden, ¿no? Esos tipos ahí con cara de león, con máscara de plata de león, pues son un poquito duros, así que tengan eso en cuenta. Mira, la mejor forma de eliminarlos es con el barrido. Ahí, con el barrido será la mejor forma de eliminarlos más rápido, ¿no? Y como les digo, aquí creo que solamente vamos a encontrar una cuenta de Rosario que nos da un poquito de defensa cuando estamos bien débiles. Como les digo, miren, ahí es la mejor forma de eliminarlos, es con el barrido. Algunos se van a la primera o a la segunda y, pues, si no, a todas las que haya que darle. Es una zona bien tricky, bien bastante con estos elementos eléctricos, por eso les digo que si tienen cuenta de Rosario que les aumente la resistencia al daño eléctrico, sería genial. Ah, y por supuesto, pues, para ir a obtener esa cuenta necesitamos este ítem o esta reliquia que nos da la Cuest de Redento. Así que les animo a que la busquen ahí, está ahí en el canal también, por si les interesa. Y aquí es donde tenemos nuestra cuenta de Rosario y esta es la única, creo, en esta zona. La luz de la farola, pues, lo que nos permite es que nos da resistencia cuando estamos un poco, cuando estamos débiles, cuando tenemos poca vida. Aquí lo voy a poner en cámara rápida, chicos, porque solamente es avanzar hacia la izquierda, ¿no? Es avanzar hasta la izquierda hasta que encontremos el otro preview, es decir, el otro altar, ¿ok? Entonces, yo ni siquiera les aconsejo que se molesten ahí venciendo a todos los enemigos, si lo quieren hacer. Esto sí hay que hacerlo porque no nos da pasada y la verdad que son bien molestos. Así que, pues, en este caso no tenemos otra opción más que hacerlo. Y sí, son como todos los que vamos a encontrar. Como les digo, solamente son trampitas de electricidad, lo que principalmente vamos a encontrar aquí. Si pueden pasar de todos como lo estoy haciendo yo, háganlo. Si se quieren entretener destruyendo todo lo que se mueva, pues, también no pasa nada. Entonces, aquí vamos a llegar ya pronto al segundo preview. Y aquí estamos. Y listo. Ahora aquí, incluso creo que voy a cortar esto porque esto solamente nos une con lo anterior, ¿me entienden? Cuando hicimos en el primer episodio venimos a esta zona y esto, pues, solo nos une con esa zona y no hay más nada. Aquí activamos esa escalera y listo. Y si se fijan, es de las mismas que encontramos antes. Así que no hay más nada que revisar ahí. Nos regresamos al preview. Y de aquí, señores, sí, de aquí ya tenemos que activar un cortacaminos o un shortcut, un atajo, para ir a pelear contra el jefe de esta zona. Entonces, simplemente eso sería esta zona, esta prezona a la del jefe. Entonces, este cabecita de león aquí me dio bastante problema. Hasta que tuve que cortar porque se me hizo muy largo eso. Entonces, aquí solamente activamos un shortcut aquí. Y listo. Eso es todo lo que vamos a hacer. Ahí. Perfecto. Y, pues, nos vamos a la peleita con la serpiente esta de Sekiro. Ahí, disculpe que tengo que hacer estas referencias, pero es que, a ver, este, no lo puedo evitar. Y, además, son tan obvias, ¿no? Obvias estas referencias de ayer con la hermana Frida y ahora con la serpiente de Sekiro. Pero, es que, a ver, tal vez estoy cometiendo el error de que todo tiene que ser como Dark Souls o cualquier otra cosita ya va a ser de eso. Pero, simplemente no lo puedo evitar. Bien, es una pelea sencilla. La verdad que creo que a la segunda lo llevé porque en la primera ya iba casi sin frascos de estufos y pataces pilares. Pero, no nos dio tanto problema. Yo iba un poco ahí de veroso porque Isidora sí que nos dio bastante problemita. Pero, la serpientita esta de Sekiro no nos dio tanto problema. Así que, no van a tener tanta dificultad con este jefecito. ¿Ok? Bien, pues, entonces, aquí los dejo con el resto de la pelea. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!